La Universidad Politécnica de Valencia La Universidad Politécnica de Valencia Por las personas que van a desarrollar esta actividad y sobre todo por la propuesta que es hoy por hoy una de las líneas de investigación digamos más distinguidas que podemos encontrar en nuestro panorama científico. Paso a presentar a los colegas, compañeros que van a llevar la voz cantante de lo que es esta presentación, pero antes quiero decir la oportunidad que es que aquí se encuentren de la mano la arqueología y la neurociencia, disciplinas de las ciencias humanas, ciencias sociales y las ciencias naturales que aparentemente nos desconciertan a todos. ¿Qué hacen dos chicos como vosotros en un lugar como este? Especialmente cuando aunan campos que a priori se escapan de lo que conocemos de lo que es la arqueología convencional. Pero es que es excepcional en toda la línea temática o los personales. Presento a Luis Martínez Otero que ya el año pasado tuvo una presentación aquí, nos dejó con la boca abierta a la mayor parte de los asistentes y ya de nuevo es un placer recibirle. Él es director del laboratorio de analogías visuales en el Instituto de Neurociencias de Alicante de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC y dirige un laboratorio que intenta comprender cómo el cerebro construye la percepción visual del mundo y cómo estos mecanismos cerebrales pueden ayudarnos a diseñar nuevas aplicaciones informáticas o entender el significado biológico del arte, la estética o la moral y también entender algo más de lo que es la materialidad que estudiamos desde la arqueología. Además de un trabajo científico muy puntero, ha hecho el esfuerzo de divulgar el trabajo, no sólo qué hace sino cómo lo hace a partir de iniciativas en programas de televisión, en revistas de divulgación, incluso en blogs. Esta tarde lo acompaña Felipe Criado Boado. Felipe es profesor de investigación en el CSIC y director del Instituto de Ciencias del Patrimonio, el INCIPIT, que integra más de una treintena de investigadores y técnicos dedicados al estudio de las diversas facetas del patrimonio, pero con especial énfasis en la arqueología. Ha sido presidente de la Asociación Europea de Arqueólogos entre los años 2015-2021 y me detendré un poco en lo que puede ser su mayor aportación científica al campo al que yo también me dedico de la arqueología, que es la definición y consolidación de la arqueología del paisaje. Es decir, el modo en que las diferentes sociedades que se suceden conceptualizan y construyen el espacio que habitan y al hacerlo cambian sus propias formas de pensar y procesar información. Este trabajo ha sido enormemente influyente en generaciones de arqueólogos entre las que me incluyo, claramente. Felipe hace unas semanas recibió el Premio de Humanidades Ramón Menéndez Pidal del año 2023 en categoría senior. Y es, digamos, en líneas generales son dos eminencias en sus campos, pero aún lo son más cuando se combinan para hacer la propuesta precisamente de lo que hoy vienen a contarnos. Un proyecto, Escape Material Minds, hacia un estudio de las bases materiales de la mente. Yo voy a tratar de guiar su charla en un inicio, porque después va a tomar vuelo propio, como van a poder comprobar. Pero, bueno, manteniendo un orden lógico, la primera pregunta que debería formular es, que es el proyecto Material Minds, ¿cuál es el problema de investigación al que os enfrentáis? Empiezo yo, empiezas tú. No, empieza tú. Pues déjame. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias Nacho y muchísimas gracias Vicente y a las entidades organizadoras de esta Semana de la Ciencia por traernos, y debo singularizar, por traerme, porque Luis ya había estado aquí con vosotras y vosotros el año pasado. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias al público por venir a pasar este rato con nosotros. Esperamos no defraudar. Entrando directamente en lo que estabas preguntando, déjanos, como hemos optado por un modelo de presentación no organizado como conferencia en torno a una presentación, sino como un diálogo en el cual tiraremos de las imágenes que tenemos aquí en un banco de imágenes para poder ilustrar, pues sobre la marcha iremos intentando buscar entre todas ellas las imágenes más oportunas. Posiblemente la mejor para este caso sea esta. A ver, el proyecto de S.S.S.K.E.P. es un proyecto, en algún momento a lo mejor después comentamos qué quiere decir eso de S.S.S.K.E.P., pero bueno, de momento llega a decir que su título corto es Material Minds, Mentes Materiales. Obviamente es un título que juega intentando crear un cierto símoro, ¿no? Una cierta paradoja o contradicción entre dos cosas que dices, como me estás hablando de la materia y ahora hablas de la mente, me estás hablando de mentes y estás hablando de que la mente tiene que ver con la materia, se materializa, qué es lo que pasa ahí. Bueno, efectivamente, lo que el proyecto intenta ver es de qué forma el proceso cognitivo está relacionado, incluso por veces influido, sino incluso determinado, por la exposición a un mundo material concreto en el que nos movemos los seres humanos, que a su vez es un mundo producido, es un mundo construido, no es un mundo simplemente que nos viene dado, sino que es un mundo, como puede ser esta sala, esta arquitectura, esta ciudad o el paisaje circundante, es un mundo que está construido por un determinado momento histórico, por un determinado proceso histórico. Cada proceso histórico crea, por lo tanto, un mundo material que habla de él, como trata la arqueología del paisaje a la que se refería Nacho y como el propio Nacho ha hecho muchas veces, y el proyecto lo que intenta, y yo acabo aquí de momento, es dar un paso más en el estudio del paisaje, viendo cómo las formas del paisaje interaccionan con el proceso cognitivo y cómo pueden llegar incluso a modelar el proceso cognitivo de tal forma que más tarde ese mismo proceso cognitivo termina dando lugar, termina materializándose en nuevas formas de paisaje. Inicialmente, eso es lo que el proyecto parecía que podía ser desde la arqueología, pero el proyecto es mucho más que arqueología, es un proyecto cuyos auténticos problemas de investigación, en el fondo, se concreta en eso que decimos, un estudio sinérgico entre disciplinas distintas sobre cómo el mundo material se relaciona con el proceso cognitivo, por decirlo en breve. Seguro que tú quieres comentar. Sí, nos va a pasar, como ocurre a menudo últimamente, que Felipe va a acabar hablando de neurociencia y yo de materialidad o algo así. Desde el punto de vista de un neurocientífico, una de las preguntas fundamentales es saber cómo la mente humana llegó a ser lo que es, cómo evolucionó desde un primordio de procesamiento cerebral, etc. Y el problema fundamental es que la mente tiene como sustrato biológico un cerebro que no fosiliza. Entonces, si nos queremos ir 200.000 años, 2 millones de años, 5.000 años, da igual, hacia atrás, y queremos estudiar cómo era la mente de nuestros antepasados, no podemos hacerlo directamente. Una primera aproximación en biología siempre fue recurrir a la genética, a ver cómo ha evolucionado la genética de las distintas poblaciones de individuos, etc. Pero eso tampoco arroja muchas pistas, porque la genética no ha cambiado mucho, no ha variado mucho desde que surgió el Homo sapiens hasta ahora, y sin embargo, las capacidades humanas, mentales, de transformación del paisaje y del mundo, como decía Felipe, han escalado exponencialmente y lo siguen haciendo ahora de manera brutal. Entonces, tiene que haber algo, tiene que haber alguna otra cosa que nosotros podamos utilizar para estudiar cómo evoluciona la mente humana. Y lo más obvio es, vale, el cerebro no fosiliza, pero todas las cosas que hemos ido construyendo, que hemos ido dejando a lo largo del tiempo, sí están ahí, sí son fósiles, sí son como pequeñas fotografías o pequeños datos de información sobre cómo era el pensamiento de las personas que las crearon. Exactamente igual que las cosas que utilizamos ahora dicen muchísimo de cómo somos nosotros ahora, las cosas que ellos construyeron hace tiempo dicen mucho de cómo eran. Y estudiándolas, estudiando cómo nosotros ahora nos relacionaríamos con ellas, sabemos muchísimas cosas. Algo que yo pongo como ejemplo simplemente, y ya te dejo ir a ti otra vez, Felipe, es, aunque una habitación esté vacía y haya estado llena de gente antes, puedo saber bastantes cosas sobre cómo era esa gente simplemente mirando al termostato del aire acondicionado. Puedo saber cuál era la temperatura que preferían, y puedo empezar a imaginarme cuál era la temperatura exterior entonces mientras ellos estaban allí, cuáles eran las preferencias de cada uno de esos individuos. Incluso a veces podéis imaginarte que puede haber luchas entre ellos por colocar el aire acondicionado a un setting o no, etc. O sea que eso es lo que hacen los fósiles por nosotros. Solo por concretar un poco más esto, la pregunta concreta de investigación sería esta, afectan los mundos que construimos a nuestra mente. Y esto, esta pregunta y esto que estaba comentando Luis, está tan presente en todo, incluso mucho más de lo que creemos, que como ejemplo os podemos poner, por ejemplo, esta escultura contemporánea que está en una esquina de Belfast. Es una escultura hecha para propiciar o para representar la reconciliación, después de lo que fue, de hecho, una auténtica guerra civil soterrada en Irlanda del Norte. Al lado de esa escultura, conmemorándola, está esta descripción. Y en esa descripción hay un párrafo resaltado en amarillito que dice el objetivo de esta escultura es poner a la gente junta, atraerlas unos a otros y cambiar nuestros corazones y nuestras cabezas. Perdón, no he traducionado. Nuestras corazones y nuestras mentes, minds en inglés. Crear fuentes a través de las divisiones en nuestra comunidad. Es una expresión muy concretita de cómo, de repente, el artista, el político y la comunidad que se combinan para hacer esto, están trabajando ya con la idea que tiene nuestro proyecto, que es que, a través de un elemento de cultura material, que además es un elemento patrimonial y demás, se afecta, se interacciona positivamente con las cabezas y con la mente de la gente. Bueno, entonces el proyecto parte de la observación del mundo material, paisajes, estructuras, objetos, que desde una visión tradicional nos explicarían esas sociedades que los crearon. Y digamos que vais un paso más allá y queréis explorar las mentes que lo crearon, el pensamiento que lo crearon. Y qué disciplinas incorpora y qué aporta cada una de las disciplinas para explorar esta pregunta. Bueno, una de las disciplinas obviamente es la arqueología y lo que aporta… La neurociencia y la filosofía cognitiva, sobre todo, y la neurociencia computacional son, digamos, subdisciplinas que vienen desde el lado que yo ocupo, representaría aquí en esta conferencia. Y lo que aportan son modelos teóricos y conceptuales que ayudan a acotar las múltiples posibilidades que tendríamos a la hora de comprender cómo observamos la materialidad, cómo interaccionamos con ella y cómo la materialidad nos cambia. Y en ese sentido la neurociencia está muy bien equipada porque lleva muchos años experimentando con ese tipo de cosas, pero lo hacemos de una manera muy reduccionista, es decir, utilizamos estímulos que son muy básicos, no están calibrados ni históricamente ni contextualmente, es decir, nos salimos al mundo, los neurocientíficos nos quedamos en nuestro laboratorio y para entender cómo vemos presentamos en un monitor de ordenador estímulos tan básicos como una línea, un puntito y vamos interrogando a las neuronas, a las células cerebrales, cómo responden a eso y a partir de ahí hacemos inferencias, que son como modelos matemáticos, sobre cómo responderían entonces a cosas mucho más complejas. Entonces, por un lado tenemos esos dos déficits. Uno, que somos muy reduccionistas, nos salimos del laboratorio y nos dedicamos a estudiar estímulos muy básicos con la esperanza de que nos ayuden a entender la complejidad del procesamiento y, por otro lado, no somos para nada naturalistas en el sentido de cuál es el significado real de los estímulos que utilizamos, cuál es la historicidad de esos estímulos, porque todo lo que nosotros tenemos aquí, todos los objetos que hay a nuestro alrededor están anclados y tienen una razón de ser, están anclados en un proceso temporal y tienen una razón de ser, de haber llegado aquí. Y con ellos nos relacionamos y ellos son los que transformarían nuestra mente, no las cosas tan sencillas que utilizamos en el laboratorio. Entonces, por un lado, aportamos mucho desarrollo técnico que nos permite estudiar el cerebro y, por otro lado, tenemos muchos déficits que son los que cubriría la arqueología y la filosofía, etc. Creo que, de hecho, Luis ya casi lo ha dicho todo, pero también nos convendría añadir que, honestamente, en el proyecto, que es un proyecto amplio y muy sinérgico, las dos disciplinas o ciencias rectoras, las que tiran del carro, son la neurociencia y la arqueología, pero realmente esto nos acaba aquí, en el propio equipo del proyecto hay muchas más ciencias o disciplinas involucradas y en el proyecto las ciencias cognitivas, la psicología, la filosofía y la filosofía cognitiva, la filosofía de las relaciones mente-cuerpo, la historia, hasta cierto punto la lingüística, por supuesto la antropología y, particularmente, la hermana metodológica de la antropología, que es la etnografía, la historia del arte, la arquitectura, son dos disciplinas que están muy presentes en el proyecto. La arqueología, en particular, ¿qué aporta? Abundando en lo último que estaba diciendo Luis, yo lo plantaría en palabras de un célebre antropólogo que llamó a la historia el tremendal de la historia. Quería ser, tal vez, un poquito despectivo respecto a la historia, pero describió con toda la fuerza posible el problema real y la capacidad real de la historia, que es enfrentarnos a los humanos ante la evidencia casi caótica de la diversidad, de la pluralidad, de las problemáticas, de la conflictividad y todo este tipo de cosas. La historia, y hablar de la historia, y yo prefiero hablar más bien de la historicidad, es lo que incorpora a cualquier proceso de investigación o de conocimiento y, particularmente, a este proyecto. La arqueología aquí, lo que le aporta a la neurociencia y al problema de investigación que intentamos atacar es hacerlo desde coordenadas ancladas en la historicidad de los fenómenos que estudiamos. Es decir, la arqueología se nos representa en la actualidad, o mejor dicho, el pasado se nos representa en la actualidad a través de restos materiales que estudian los arqueólogos y arqueólogas y que son restos materiales que, según el momento histórico en el que han sido producidos, tienen una forma, tienen un estilo, tienen un patrón, una regularidad, y eso nos permite diferenciar a unos restos materiales de otros restos materiales. Esa especificidad del estilo está anclada en lo que podemos llamar la historicidad, y la historicidad, a mí me gusta definirla como las condiciones históricas de producción de la realidad. Es decir, como aquello que explica contextualmente que cada formación sociocultural, cada sociedad, haya dado lugar a un tipo de realidad humano-social distinta. Esa humanidad distintiva de la que hablo es precisamente lo que la combinación de la arqueología con la neurociencia pueda aportar esta última para, a su vez, más tarde, ser la arqueología misma fecundada por las capacidades de pensar en más cosas y, de otro modo, que los problemas de la arqueología suelen hacer. Dos dominios que, obviamente, desde la materialidad tratar de entender este flujo de lo que significa el proceso de historia o la historicidad, que los arqueólogos, pues, observando esa materialidad, tratamos de descifrar. Por otra parte, un neurocientífico que lo que pretende es, a partir de la percepción, la cognición, cómo eso modela la mente, cómo se unen, cómo hablan, cómo dialogan Luis y Felipe, porque desde sus campos, sus dominios de especialización y nuestros espacios acotados, un laboratorio o un espacio arqueológico, y cómo, esto en la práctica, cómo un neurocientífico y un arqueólogo se dialogan, qué problemas le plantea uno al otro y qué aportación le ofrece él. Yo creo que, joven, somos un mal ejemplo, Felipe y yo, porque, en realidad, parecía natural. La manera en la que nos conocimos, y él me presentó su idea, es que nos dimos cuenta de que, en realidad, nos estábamos haciendo exactamente la misma pregunta los dos. que se hacía mucho tiempo. Él quería ver cómo se visualizaba el mundo, y yo también, yo quería ver cómo podías comprender visualmente el mundo. Entonces, empezamos a hablar, simplemente fue un día que pasamos juntos en un paisaje megalítico, y yo creo que ese día ya estaba el proyecto allí prácticamente establecido. Pasamos un día juntos viendo eso, un paisaje megalítico muy bien preservado, todos los restos, y él me contaba, pues esto está aquí por esto, esto tal, no sé qué, y yo lo que quiero saber es cómo se mira esto, cómo se mira esto, y yo estaba todo el tiempo preguntándome cómo se mira esto, cómo se mira esto, claro. Era la misma pregunta. Eso fue determinante. Desde el punto de vista de un neurocientífico, y pongo un apunte aquí, esto es muy, muy relevante, porque decía que era algo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Ponme la diapos 50, Felipe, si puedes, voy a ir a pasar a la 50, que es una foto de Chema Amado. Déjame la identificar y ahora tengo el correto. Ahí está, esa es. Como está muy adelante, por favor, pasala tú. Vale. La historia es que nosotros abrimos los ojos y tenemos la sensación de que el mundo de repente se forma en nuestras cabezas sin esfuerzo, como si no pasara nada. Pero lo que no sabemos es que nosotros no estamos viendo la imagen como tal. No vemos píxeles como si fuéramos una cámara fotográfica, que captura la información que hay en cada uno de los píxeles en todas las superficies sensuales de la cámara fotográfica. Nosotros vemos esta foto, que es de Chema Amadoz, y, vale, sabemos que es una tapa de alcantarilla, pero es casi imposible no verla como un escurreplatos. Porque lo que vemos nosotros cuando miramos algo son oportunidades para la acción que nos proporcionan los objetos que tenemos delante. Por ejemplo, yo veo esto y no tengo que hacer ningún análisis. Inmediatamente sé que esto es un vaso que me permite cogerlo así, echar un líquido aquí y beber. Es un recipiente, no va a caerse el líquido de dentro. Yo sé todas estas cosas simplemente con un vistazo. ¿Por qué? Porque no tengo que analizar la imagen píxel a píxel. Yo me tomo este objeto, lo he interiorizado ya. Forma parte de lo que denominamos mi modelo interno del mundo. Está aquí, dentro de mí. Entonces, cuando yo lo veo, cuando esta estimulación llega a mi retina, yo ya sé lo que está pasando. Por eso cada uno de estos objetos es tan relevante para nosotros y para entender cómo evoluciona la mente humana. Porque la evolución de los objetos, cómo han ido cambiando todas las cosas a lo largo del tiempo, me dice cómo ha ido cambiando mi modelo interno del mundo, mi sistema cognitivo. Todo esto es muy, muy contextual, además. Si paso a la siguiente... Son solo dos minutos más, Felipe. Si yo paso a esto y os pregunto qué es lo que hay ahí, vosotros recurrís a vuestro modelo interno del mundo para decir qué es lo que es eso, qué es lo que estáis viendo. Una B. Una B o un 13. Vale. Es un poco ambiguo. Estas cosas pasan mucho en el mundo. Claro, si yo reduzco la ambigüedad por el contexto, ¿qué es ahora? Un 13. Pero si la reduzco de otra manera, pues es una B, muchísimo más claro. O sea, que las imágenes, en realidad lo que vemos, el aforismo este de que una imagen vale más que mil palabras, y eso es cierto, entonces el contexto vale más que un millón. Y el contexto es exactamente todo mi modelo interno del mundo, todo lo que he aprendido a lo largo de mi historia evolutiva como especie, lo que ha traído aquí al ser humano, toda la educación que he tenido porque pertenezco a un grupo social y cultural, y todas las experiencias vitales que he tenido yo solo. Esa es la única parte de mi modelo interno que es intransferible. No la comparto con nadie, ni siquiera con mi familia más íntima con la que vivo, porque ni siquiera ellos han tenido exactamente las mismas experiencias que yo. Estas oportunidades para la acción, muchas de ellas las tenemos por esa educación. Muchas son obvias, como la del vaso. Yo las veo y son oportunidades para la acción reales, obvias y ya está. Otras son falsas, como el escurreplatos de Chema Amadoz. En realidad no es un escurreplato. O sea, yo no podría escurrir los platos. Y otras están ocultas, muchas veces. Por ejemplo, en esta imagen, la carretilla normalmente es algo que yo utilizo para transportar una carga, lo que sea. Pero os imagináis a este obrero al final del día cansado diciendo que tengo unas ganas de tomarme una cerveza y fumarme un pitillo, y de repente ve la carretilla como algo diferente. No la veía nunca así, hasta ese momento, hasta que se produjo esa oportunidad para la acción. ¿Qué pasaría entonces si yo no veo la misma oportunidad para la acción que otra persona? No estamos viendo la misma cosa. Puede haber oportunidades para la acción para alguien que no existan para la persona que está justo a su lado. Y esto también es muy interesante a la hora de estudiar la evolución de la mente, la evolución del pensamiento. Por ejemplo, en este vídeo, es un vídeo, si le das al clic, veréis a una persona que está transportando una carga y viene otro y le dice, pero vamos a ver, no seas tonto, mira, pan, coloca esto así y te lo llevas y ya está. ¿Pero qué pasa si ese no sabe lo que es una carretilla? Pues esto es lo que pasa. Si no sabe lo que es una carretilla, lo va a llevar así, porque no sabe para qué sirve. No tiene esa oportunidad para la acción. Está viendo, pero no ve. Y esa es la diferencia entre mirar y ver. Y todo eso está impuesto por la materialidad, por los objetos, por las cosas que tenemos alrededor. Ver o no ver depende del mundo a nuestro alrededor. Vamos aproximando ya a la manera de observar que nos hace pensar de una manera, pero eso se vincula a partir de la materialidad. Pero has hablado de un concepto que es modelo interno, que no es un concepto usual o un concepto que podamos nosotros conocer o entender. Hablanos de qué es un modelo interno. Vale. Esto me toca a mí también. Felipe, te voy a pedir que me pongas la diapocal. A ver. ¿Por dónde ando? Para el modelo interno. ¿El principio de todo? ¿La número...? No. Bueno, sí. La 33, por ejemplo. Vale. Este es un problema básico en dispositivos digitales. Por un lado queremos tener la cámara más resolutiva posible. Entonces tenemos incluso nuestros teléfonos móviles cámaras fotográficas que tienen 20, 30 megapíxeles. Ya son una barbaridad. Pero eso genera unos archivos de fotos que tienen un tamaño desmesurado. Porque tienen una resolución muy, muy alta. Enviar esto a un receptor sea un ordenador sea otro teléfono móvil por WhatsApp lo que queráis sea el medio físico o inalámbrico da igual ocupa un ancho de banda muy grande. Ocupa mucho del canal que tenemos. Entonces pues los ingenieros y los diseñadores de este tipo de equipos diseñan los sistemas más de compresión de información. La información se comprime mucho de manera que se envía ocupando muchísimo menos del canal y como saben cuál es el algoritmo de compresión en el origen lo descomprimen en el receptor con un algoritmo complementario que ahora mismo son tan buenos que recuperan alrededor de un 99% de toda la información que había en el origen. O sea, prácticamente te reconstruyen el mismo archivo que tenías originalmente antes de la compresión. Nosotros tenemos exactamente el mismo problema en sistemas biológicos. ¡Uy! Aquí. Nuestra cámara son los ojos y los ojos tienen sensores que son también muy, muy precisos. En nuestro caso 105 megapíxeles tiene 105 millones de píxeles en cada uno de los ojos. Si quisiésemos enviar esa información a través del canal ahí que es el nervio óptico el canal de comunicación hacia el cerebro que es el receptor tendríamos que enviar 105 millones de cables de axones uno por cada uno de los píxeles que tenemos. Esto ocuparía un tamaño desmesurado entre nuestro cerebro. De hecho, ocuparía prácticamente más entre un cuarto y la mitad de cada uno de nuestros hemisferios cerebrales. Esto haría que el receptor que sería el núcleo geniculado lateral del tálamo ahí en medio tendría que crecer para acomodar toda esa información. La corteza visual primaria que en la parte central tendría que crecer también para acomodar la información que recibe el tálamo y así en secuencia en cascada por todo el cerebro. El cerebro, mi cerebro acabaría siendo y el de vosotros también acabaría siendo como una furgoneta de reparto aproximadamente de tamaño. Algo que es estéticamente dudoso y desde luego metabólicamente inasumible. Con lo cual, la solución es la misma, comprimir información. Comprimimos información dos órdenes de magnitud. Pasamos de 105 megapíxeles aquí a un único megapíxel. Solo enviamos un millón de fibras en cada nervio óptico. Solo un millón de fibras. De modo que da igual el teléfono que os compréis. Tenga 20, 30 megapíxeles la cámara, vuestra cámara solo tiene uno. No convenzo nunca a nadie. No puedo convencer nunca a nadie de que no se compre el último modelo, pero da igual. Pero solo tiene un megapíxel. Comprimimos mucho la información y tenemos que descomprimirla aquí y aquí. Pero nuestro algoritmo es una patata comparada con los algoritmos. Bueno, es una patata en cierto modo. Pierde muchísima información. Recupera muy poquita información de la que había al principio. Pero reconstruye la imagen perfectamente. ¿Cómo lo hace? Basado en el modelo interno que tenemos del mundo. En la información que ya conocemos sobre las cosas. Es la que utilizamos para rellenar la información que nos falta. Un ejemplo sería esto. ¿Por qué conocen esta imagen? ¿Saben quién es el personaje? Vale. ¿Saben quién es el personaje? Porque ya están vuestras cabezas. Si no estuvieran vuestras cabezas, no sabréis quién es el personaje. Podría... Esta es una foto... Es un modelo matemático de la imagen que envía la retina al cerebro después de ver una foto en alta definición de Charles Chaplin. Estoy tan seguro de que sabéis qué es Charles Chaplin porque ya lo tenéis en vuestras cabezas que podría haber puesto una foto degradada mía y estando yo aquí no me reconoceríais. Porque yo no estoy todavía en vuestras cabezas seguramente. Esto es lo que significa el modelo interno. O sea que se trata de tratar de recuperar los modelos internos a través de la materialidad legada por el pasado. Sería... Sí. Exactamente. Yo supongo Nacho porque tú Nacho y yo nos leemos entonces sabemos lo que investigamos y lo que hace cada uno. Yo supongo que tú te has dado cuenta o has reconocido en lo que estaba comentando Luis cómo eso se aplica y cómo te has explicado o caramba ahora entiendo por qué se combina porque toda mi investigación en arqueología en arqueología de la forma y en arqueología del paisaje estuvo orientada a descubrir algo que yo antes de llamarle el modelo interno lo llamaría estructura. Es decir el principio que estructura la forma como una sociedad se construye en diferentes tipos de códigos materiales. Es decir en todo lo que hacemos los humanos hay estructura. y esto quiere decir que hay correspondencias entre diferentes cosas que crean homogeneidad en todo el horizonte de cosas similares. A ver os puedo poner un par de ejemplos muy rápidos incluyendo uno que traigo aquí. ¿Me puedes poner por favor la diapositiva número 10? Pero antes de llegar a la 10 os voy a poner otro ejemplo muy concreto por ejemplo tomado muy fácilmente de la historia del arte. Yo creo que es casi de un lugar común comentar creo que casi todo el mundo sabrá a todo el mundo le sonará que en la Grecia clásica en un cierto momento en el siglo V la historia del arte evoluciona se complica y se desarrolla de tal forma que es capaz de representar por primera vez esculturas que tienen puntos de vista dispares y que para ser vistas necesitan ser vistas todo alrededor y no solamente de una forma frontal. Lo que ya no es tan obvio pero sin embargo cuando os lo diga vais a ver que obvio es es que en el mismo momento que se hace esa escultura una escultura por ejemplo como el discóbulo de Mirón se está construyendo el Partenón y el Partenón es un edificio que tiene cuatro fachadas y que se puede ver por lo tanto desde cualquier lado distinto uno lo puede aproximar puede llegar al Partenón desde cualquier lado diferente. Esto creo que es un poquito todavía bastante obvio lo que es menos obvio es tan poco obvio que habrá gente que lo discuta hay gente que lo discute es que a su vez estas dos cosas el discóbulo el Partenón van de la mano de otra cosa mucho más importante que es el atisbo la génesis del primer sistema que llamamos democrático no es una democracia ateniense que no es una democracia que tenga nada que ver con las democracias liberales europeas pero es la primera forma de gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo el problema el problema de la democracia ateniense es que la definición de pueblo se limitaba solo a los ciudadanos a una muy concreta cantidad de gente pero esos que eran ciudadanos tenían todos los mismos derechos y podían mandarse unos a otros ser elegidos para cargos de representación etcétera etcétera un cambio radical tremendo que es que sustituye un espacio central jerarquizado un modelo de espacio político central jerarquizado piramidal con un centro que es constante por un modelo que de hecho se expresa como seguimos expresando en las arquitecturas de los parlamentos y demás el ideal de la representación popular que es en círculo un círculo donde estamos todos el espacio está vacío perdón el centro está vacío y en el centro solo se pone el orador que puntualmente asume un rol determinado y su lugar preponderante en el centro se acaba cuando se acaba ese rol y otra persona entra hay una correspondencia entre el discóbulo la podremos extender mucho más pero no me quiero alargar entre el discóbulo el Partenón y la democracia ateniense que nos está hablando de lo que yo llamaría lo que se llama antropológicamente hablando un principio estructural un principio estructural que está ahí presente que ha funcionado hay muchas razones para explicar por qué eso ocurre una de las explicaciones que maneja la antropología es que esos principios estructurales hacen falta porque facilitan la comunicación de la gente si conocemos si mantenemos siempre unas mismas pautas nos podemos comunicar yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo todos nos podemos manejar incluso aunque no tengamos carnet de conducir de una forma relativamente satisfactoria con el código de circulación y con las señales de circulación sabemos que es una señal de prohibido pero imaginaros que cada ayuntamiento de este país construyese su propia señal de prohibido y decidiera llevar su identidad al extremo de que somos tan chaches y tan especiales que vamos a caracterizarnos con una señal de prohibido distinta a la de los demás ¿qué pasaría? que nadie reconocería la señal de prohibido entonces esto explica como la necesidad de la comunicación implica compartir cosas compartir valores compartir conceptos compartir experiencias que hagan que la comunicación sea posible os estoy diciendo con otras palabras lo mismo que estaba diciendo Luis esto implica al final que es necesario poseer un cierto modelo interno del mundo un modelo compartido en esa diapositiva veis otro ejemplo que por ejemplo estudiaremos en el caso del proyecto no voy a entrar ahora mucho en lo que hay pero en la franja superior esto tiene un puntero ¿no? me parece ¿y dónde está? no, mira aquí en los rojos tienes que apuntar tienes que apuntar allí claro fijaros en esto mira esto es la evolución de un monumento megalítico en las islas británicas que empieza por no haber nada pasa a ser un monumento tan pequeñito que casi no lo veis después crece un poco más y por último se convierte en lo que es casi una pirámide esa evolución va de la mano de tres estilos cerámicos que no tienen nada que ver con las islas británicas pero están también presentes allí que serían estos tres de aquí cada uno de estos tres modelos de arquitectura impone una forma de ser vista distinta la respuesta visual entre esos modelos hemos visto en nuestros estudios como van siendo cada vez más vertical cada uno de los estilos cerámicos que acompañan esos modelos esos momentos constructivos se ve de la misma forma que se ve el monumento que se construye en ese momento eso porque se explica no se puede explicar de una forma coherente o fácil no se puede entender con facilidad sin en principio por eso esto a veces resulta para muchos colegas o compañeros o compañeras muy terra incógnita o terra peligrosa o directamente incomprensible ¿por qué? porque para entender que ocurra esto entienden que tenemos que que esta sociedad tendría que haber estado dando un montón de pautas y decir esto hay que hacerlo así esto hay que hacerlo así voy a hacer esta cerámica así porque esto tiene que corresponderse con esto a ver eso no funciona no funciona ni siquiera en nuestra sociedad que está llena de leyes de normativas de protocolos y de procedimientos no funciona ninguno porque ese tipo de situaciones generarían entropía generarían confusión ¿cómo funciona? funciona si eso está incorporado como modelo interno y eso es precisamente sobre todo lo que neurociencia y arqueología comparten y por lo que la combinación conjunta de nuestras fuerzas respectivas puede llegar a explicar cómo y por qué se genera el modelo interno solamente una cosita más el acrónimo es escape significa precisamente eso escape es el el sufijo que se utiliza en inglés en palabras como landscape sky escape urban escape city escape cualquier cosa escape en inglés originalmente significa forma y relación simultáneamente en el inglés antiguo entonces es la forma y la relación del terreno eso es el landscape la forma y relación de la ciudad eso es el urban escape y así sucesivamente nosotros quitamos todas las diferentes términos que se pueden poner escape y le ponemos una x porque eso quiere decir que intentamos buscar cuál es el modelo interno que puede dar cuenta de las relaciones de correspondencia de homología y de analogía entre todas las cosas que pongamos en lugar de la x sea el paisaje sea la forma de la ciudad sea la forma de la cerámica sea la forma de las raciones de cortesía etcétera etcétera eso es lo que significa el proyecto es escape la desgracia fue que nos salió el título del disco póstumo de Michael Jackson y por culpa de eso no pudimos patentar el término no pudimos proteger el término bueno entonces trato un poco de compendiar lo que vais explicando esos modelos internos que obviamente construyen patrones de regularidad que encontramos en las sociedades a través de pues los monumentos en el paisaje los objetos las cerámicas a partir de eso se desvelan los modelos internos y a la vez también digamos los modelos internos sirven para explicar por qué se construyen esos escapes es decir es un camino de ida y vuelta a partir de la materialidad entendemos el funcionamiento de las mentes y a partir de entender el funcionamiento de las mentes vemos cómo se expresa la materialidad y qué métodos y técnicas utilizáis para ir ese camino de ida y de vuelta de la mente a la materia y de la materia sí además es exactamente eso la materialidad nosotros transformamos el mundo y al hacerlo el mundo nos transforma a nosotros o sea eso es lo el warning o sea el aviso aquí sería como dijo Andy Clark uno de nuestros colegas hay que tener cuidado con cómo transformamos el mundo porque nos estamos transformando nosotros mismos al hacerlo o sea que es importante vale una de las cosas que hacemos fue la primera en la que pensamos son cómo miramos a las cosas y hay una motivación para ello porque si antes explicaba semejanzas y diferencias entre la manera de ver en un sistema digital y nuestra manera de ver otra de las diferencias que nosotros tenemos y que es muy relevante es que nuestro sensor nuestra retina no es homogénea en todo su espacio una cámara digital saca fotos con la misma resolución en todo en toda la dimensión de la fotografía pero nuestra retina no ve de la misma manera no ve de manera tan precisa en toda su extensión de hecho solo vemos de manera precisa en una parte muy muy pequeñita del campo visual que se llama la fobia es tan pequeñita que es un 2% de la retina entre un 1 y un 2% y por lo tanto es entre un 1 y un 2% de todo mi campo visual y es el sitio al que yo miro directamente eso es lo único que yo veo bien hay una manera muy rápida para ver que esto es así y los que estuvierais en la charla del año pasado probablemente os acordaréis que yo os dije que hicierais así con el pulgar que mirarais directamente a la uña a esta distancia la uña es lo único que cae en mi fobia podéis hacerlo si queréis fuera de la uña veo muy mal tan mal que si algo le pasase a mi fobia es decir si matase la parte de mi retina que ve la uña sería declarado legalmente ciego porque no sería capaz de desenvolverme en el mundo de manera precisa y podéis probarlo vosotros si hacéis esto y miráis a la uña y después acercáis la otra mano a la uña poco a poco os daréis cuenta sin apartar la mirada de la uña que no veis los detalles de la otra mano hasta que no está justo encima de la uña los detalles no los veis veis que está ahí por supuesto pero sería incluso difícil saber cuántos dedos hay en la mano así de mal vemos lo curioso es que esto quiere decir que cuando yo miro una imagen la apariencia de que todo está perfectamente construido delante de mí es una apariencia ilusoria es engañosa no es verdad pero yo estoy moviendo mis ojos constantemente estoy moviéndolo a un rango a una frecuencia de unos tres movimientos oculares por segundo movimientos oculares de los que no soy consciente en la mayor parte de los casos porque no los los puedo mover yo conscientemente los ojos por supuesto puedo decir a dónde quiero mirar pero los estoy moviendo igual sin ser consciente de que estoy mirando lo que hago es miro directamente a una persona por ejemplo a ti directamente te miro y lanzo hipótesis sobre qué es lo que hay a mi alrededor entonces yo hipotetizo que estoy en un salón lleno de butacas con gente y de repente hay otra persona que llama mi atención y giro la mirada y te miro directamente a ti y corroboro mi hipótesis es verdad así es otra persona después viro a Vicente es otra persona y voy construyendo la imagen así secuencialmente pa 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 entonces los movimientos que yo hago de punto de atención a punto de atención y cómo voy generando hipótesis y corroborándolas me dan una manera me proporcionan una manera muy clara de entender cómo está organizado el mundo que tengo delante para yo poder entenderlo me guían y esa manera de guiarme es la que a nosotros nos sirve después para poder para poder estudiar la evolución de estas de estas de estas influencias que los objetos que los paisajes etcétera etcétera tienen en nosotros y una cosa muy curiosa voy a poner simplemente un vídeo si me pones la ya por 64 y después pones tú eso ah bueno o quieres poner tú esto cuenta tú esto bueno solo para decir que a ver en el proyecto la visión y el estudio de la visión es retor importante no es lo único de hecho que consideramos pero hay buenas razones para tratar con la visión igualmente la mejor forma de tratar con el sentido de la visión de partida es el estudio de los estudios de eye tracking es decir los estudios de seguir esto es por decir un poquito las técnicas que están detrás las técnicas de traqueo de seguimiento de los movimientos oculares tampoco es la única técnica y seguramente saldrán más después que se puede utilizar para estudiar los movimientos visuales y el comportamiento visual pero es una técnica muy potente y lo hacemos mucho tratamos con el eye tracking de diferentes estilos eye tracking fijo de alto nivel de resolución eye tracking móvil eso es por ejemplo como procedes con un eye tracking fijo situado en una pantalla en la que planteas estímulos y eso que te permite hacer mirad creo que se está funcionando el vídeo ¿no? ahí tenéis una cerámica del neolítico inicial gallego y los dos puntitos son los movimientos emparejados de los dos pupilas sobre esa cerámica eso es un tiempo de observación de un determinado observador observadora no sé quién es realmente no podemos saberlo que está mirando a esa cerámica a través de eso estamos descubriendo estamos viendo qué movimiento visual induce esa forma material concreta si esa forma material fuera otra distinta el movimiento visual sería totalmente diferente por ejemplo perdonadme un momento por un ejemplo un poquito más bruto si fuera una imagen pornográfica sabemos que los ojos de los hombres van a ir directos al sexo y los ojos de la mujer aparentemente van en tangente al sexo es decir la imagen está condicionando la relación visual que estamos produciendo la clave del estudio es vale analicemos esto con muchas cerámicas o estímulos distintos con muchos sujetos diferentes hombres mujeres diferentes tipos de edad de formación también de cultura diferentes contextos veamos qué regularidades hay y cuando encontremos regularidades comparemos esas regularidades con lo que os decía antes con el ejemplo de Grecia con los otros elementos de cultura material que acompañan a esta cerámica esto es un poco como procede pero tú ¿cuál querías? Sí, quería poner la 65 quería poner tenemos que estar en la 16 así que me promete que es solo gracias José y déjame esto es solo para contar por qué funciona esto y con un ejemplo que seguro que entenderéis fijaros esto es un texto y estos son los movimientos oculares los puntos son las fijaciones es donde para a mirar con la parte de alta resolución de los ojos esta persona y las líneas que unen esos puntos se llaman movimientos sacádicos son los movimientos rápidos de los ojos durante esos movimientos no está viendo nada la persona solo ve de fijación en fijación entonces veis que se para en lugares muy estereotipados no visita todas las palabras y cuando para en una palabra no visita todas las letras para entender cuál es la palabra que se está viendo visita lugares muy estereotipados va cazando información así va buscando información hasta que entiende el texto de tal forma que es incluso posible desordenar un texto como aquí y leerlo perfectamente bien porque en realidad solo necesitamos que la primera letra y la última letra estén en el lugar correcto para poder entender un texto podemos leerlo perfectamente no hay ningún problema está todo desordenado entonces la manera en la que los ojos se van moviendo a lo largo del texto me informa sobre lo que está haciendo esa persona y cómo lo está entendiendo pues eso mismo podemos hacer con la cerámica eso funciona para cualquier lengua para cualquier lengua con este tipo de alfabeto sí no sé el árabe por ejemplo inglés, alemán sí incluso con el cirílico y todos estos pero no sé claro no sé el árabe por ejemplo yo diría que no porque la grafía es más difícil de partir bueno funcionaría igual sí seguramente sí yo creo que sí lo que estamos haciendo es continuamente hacemos una parada miramos predecimos lo que hay y nos movemos hasta el siguiente punto sólo cuando algo no coincide cuando algo llama nuestra atención volvemos atrás captura nuestra atención seguimos procesando lo que estamos haciendo al mirar aquí lo que os enseñaba Felipe en esos vídeos es exactamente lo mismo estamos viendo cómo una persona lee la información que hay en ese objeto está mirando a él y lo está leyendo exactamente igual que leeríamos un texto obviamente esto es mucho más explícito porque sabemos leer esto es mucho más implícito y nos dirige la materialidad de otra manera porque no sabemos exactamente lo que eso significa pero movemos nuestros ojos para captar toda la información que podamos de ese punto y la manera que miramos cada uno de los objetos es distinta porque nos imponen distintas cosas una de las técnicas o el trazo del ojo nos permite aproximarnos a la manera de percibir esa materialidad esos objetos y según esa cognición visual esa percepción llegamos a los modelos internos que pueden ser de una forma u otra y viceversa esos objetos nos van a condicionar bien o sea que es una de las técnicas que nos permite vincular el mundo material con el mundo de la mente y viceversa esto es ya de por sí un avance extraordinario porque nos está explicando que la manera que el mundo que creamos está construyendo nuestras mentes esto es muy peligroso también sí pero sí pero antes de llegar a los peligros fíjate en las potencias y también en lo que esto explica fíjate por ejemplo que para en general la arqueología la historia la paleontología ha sido y todavía es un misterio no creo que nosotros tengamos respuesta a este misterio un misterio como ha evolucionado tan rápido y tan y como se ha incrementado como tenemos una sensación de incremento de la capacidad tecnológica del desarrollo a través del tiempo el grandísimo misterio es que desde que tenemos Homo sapiens sapiens hace no menos de 50.000 años las capacidades cognitivas de la especie son exactamente las mismas y lo que estamos viendo cada vez más es como compartiendo y manteniendo las mismas capacidades cognitivas cada vez sabemos más cada vez tenemos más cultura cada vez tenemos más tecnología cada vez tenemos más desarrollo ¿por qué? esto es todavía un misterio que habrá que atacar y supongo que como los buenos misterios nunca se responderán del todo porque siempre habrá alguien que vendrá con algo nuevo y bonito y relevante que decir pero una de las cosas que en nuestro proyecto anima a pensar es que esa idea esa noción que tenemos de expansión de las capacidades cognitivas que no es de las capacidades sino de sus resultados estaría provocada por una interacción cada vez mayor con el mundo material y con la tecnología cuanto más interaccionamos con un mundo construido por nosotros ese mundo nos genera un modelo interno que nos permite modificar el mundo creamos entonces un mundo nuevo para que no tenemos modelo interno y lo regeneramos este modelo interno y eso nos amplía nuestra capacidad de hacer modelos internos más y más más complejos efectivamente creo que tiene razón Nacho que llega un momento hemos pasado ya el momento y de ahí parte de nuestros problemas en el que se han desajustado la capacidad que tenemos de producir realidad de producir innovación de producir tecnología y de acompañar nuestros valores culturales nuestras nociones nuestras propias formas políticas al paso de estos es decir hemos descubierto el hit de este año hemos descubierto la potencia de la inteligencia artificial ya vemos ver sus peligros y no atisbamos todavía una forma de organizar realmente de establecer límites en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial ahí están los peligros pero damos un paso atrás de nuevo creemos que hay proyectos de investigación como este precisamente en la medida que permitan descubrir los mecanismos que están en funcionamiento nos pueden armar mucho mejor para saber qué precauciones debemos adoptar claro es siempre las potencialidades y los peligros y somos capaces de conocer esos mecanismos de cómo evoluciona la cognición el pensamiento humano que es un pensamiento fundamentalmente digamos material porque esa es la hipótesis de qué es la materialidad o digamos uno de los planteamientos de qué es la materialidad lo que ha acelerado estos procesos cognitivos y es precisamente observando esas materialidades como podemos analizar algo que hacemos los arqueólogos pero ampliando algo más estudiamos la evolución de las sociedades pero ahora estudiamos la evolución de esos escapes y estudiamos la evolución de estos modelos de pensamiento y viceversa las materialidades nos ayudarán a comprender hacia dónde podemos modelar o hacia dónde está modelándose nuestro cerebro claro pero habéis observado ya algunos a partir de estas técnicas de la traza de los ojos que os permite rastrear esto que nos decías de que las materialidades tienen regularidades a partir de estos experimentos habéis podido un poco trazar la exploración en el pasado estas evoluciones tanto sí sí a un nivel piloto que funciona muy bien además porque de hecho a ver como cualquier investigación complicada para ser capaz de convencer de que la investigación vale una pena hace tiempo muchos años que nos planteamos la necesidad de hacer un proyecto piloto que demostrarse la potencialidad el proyecto piloto salió también que eso nos dio alas y nos permitió también buscar la financiación una de las cosas de las sorpresas del proyecto piloto fue que efectivamente que cerámicas estilos cerámicos de épocas totalmente distintas puestas en orden cronológico provocaban una respuesta visual en la que en los momentos más antiguos la respuesta visual era fundamentalmente horizontal y a medida que íbamos avanzando en la escala de tiempo la respuesta visual se hacía fundamentalmente vertical la coña voy a decirlo así de esa historia es que esa historia de la orientación visual va de la mano va acompaña a la propia complejidad social con lo cual al final uno puede decir que a mayor en cuanto más vertical es una sociedad más vertical se miran las cosas que esa sociedad produce eso funciona muy bien eso dio lugar a un algoritmo básico que utilizamos en nuestros experimentos que se llama índice V eso quedaría de maravilla pero nosotros el índice V lo aceptamos como una hipótesis es decir estamos seguros es algo que se ve al principio de la investigación porque resulta llamativo pero hay todavía que estudiarlo y no me cabe yo no sé lo que dirás tú Luis para mí no me cabe la menor duda de que se nos va seguramente a terminar escurriendo de las manos para que aparezcan cosas mucho más complejas claro esto que Felipe dice de la correlación entre la estructura material la estructura social y la manera de mirar en esas sociedades seguramente es lo más obvio que hay es lo primero que te encuentras pero la complejidad realmente de las estructuras materiales de las estructuras sociales y de la manera de comportarse esconde algo más y es que se va acumulando es decir las sociedades van siendo también partícipes de todo lo que han pasado antes y todas esas cosas van estando presentes pero se van transformando y pues llegan a un punto de complejidad y esto podría servir para introducir cosas del estilo o cosas de estas en que esa complejidad se vuelve completamente inasumible y esas sociedades colapsan y la manera de transformar el mundo también colapsa las cosas se simplifican todo vuelve a caer y un ciclo nuevo vuelve a empezar y estaríamos constantemente viviendo en ciclos de estos en plan diente de sierra esto es algo que hemos empezado a ver también poquito a poco y que seguramente y que seguramente es más interesante que esto terminará siendo más interesante que esto que estábamos hablando que al final si nos quedáramos solo en eso sería como demasiado simplista y demás y sin embargo vemos potencialidades en otros ámbitos uno de ellos es precisamente como decía ahora Luis para explicar el problema del estilo podemos comentarlo rápidamente si te parece el problema del estilo sería el siguiente tenemos en la historia del arte tenemos estilos un estilo es lo que permite que casi estoy seguro que cualquiera de ustedes o por lo menos el 70% de ustedes es capaz de diferenciar entre una iglesia románica y una iglesia gótica o barroca y si no es capaz de hacer eso por lo menos estoy seguro que el 100% serán capaces de diferenciar entre una iglesia cristiana y una ermita árabe ¿por qué? porque hay un estilo material que son una sintaxis unas normas unos elementos expresivos que caracterizan cada uno de esos estilos el estilo ha sido uno de los grandes leitmotivs de la historia del arte la historia del arte ha estado toda la vida estudiando como se configura un estilo como evoluciona un estilo y demás y ya los grandes historiadores del arte plantearon hace mucho tiempo un modelo casi biográfico o biológico del estilo igual que una vez más utilizó la metáfora de que igual que los organismos vivos y las personas nacen se desarrollan maduran y mueren los estilos les pasaría exactamente lo mismo nacen crecen en complejidad llegan a la complejidad máxima y terminan decayendo muriendo y desapareciendo eso dio lugar a que se ha planteado y es bastante factible ver muchos estilos se ve como todo estilo tiene una fase de gestación preliminar después de una fase renacentista donde aparece la esencia del estilo planteada de una forma equilibrada y demás eso da lugar después a la fase barroca donde ya lo importante no es tanto bueno voy a decir algo que no es cierto no es tanto el equilibrio como la complejidad la profusión después el barroco todavía se barroquiza más y llega a la fase rococó y de repente después el estilo de alguna forma hace pluf y se abandona se simplifica se muere desaparece eso es un problema en la historia del arte en el proyecto y particularmente utilizando los modelos de cognición que utiliza Luis podemos aproximar decir por qué eso ocurre de otra forma distinta pero esto lo dejo aquí solo por ejemplificarlo yo creo que puedo llegar porque esto está dos para adelante sí debes estar cerca estoy cerca sí vamos a pasar otro más espera no es esto ya aquí este es el greco el greco es un pintor muy especial muy particular porque él nació en Creta en la plena cultura bizantina y llegó a tener notoriedad en Creta como pintor de ídolos época posbizantina como decía y pintaba unos cuadros en madera con colores muy planos nada de perspectiva motivación siempre religiosa pintaba en témpera y oro nada de óleo y quiso explorar otras cosas Creta pertenecía a Venecia en aquel momento la metrópoli era Venecia y se fue allí y allí aprendió de la escuela de Tiziano Tintoretto etcétera y aprendió el uso del óleo los colores la perspectiva estuvo un par de años tres y después se marchó a Roma empezó a aprender de nuevo la luz la perspectiva mejoró muchísimo más es lo que estáis viendo aquí en el segundo de los cuadros de la escuela de Miguel Ángel Miguel Ángel ya había muerto en aquel momento pero aprendió de la escuela de Miguel Ángel y finalmente recaló en España primero en Madrid como pretendía ser pintor de la corte pero no tuvo demasiado éxito y después se trasladó a Toledo donde sí tuvo relativamente bastante éxito y si veis lo bueno del greco es que ha ido pintando exactamente el mismo motivo durante todas las fases de su carrera esto es la purificación del templo como la pintó en Venecia en Roma y después en Toledo ya en la época en la que había desarrollado su propio estilo personal mucho más allá de lo que era capaz de comprender sobre todo la gente de su época en el momento en que el greco se murió fue olvidado esencialmente fue olvidado y no fue recuperado hasta 200 años más tarde por los impresionistas y los expresionistas también después los cubistas etcétera y fue valoradísimo pero antes de eso se olvidó por completo ¿qué es lo que está pasando aquí? lo que el greco nos representa en cada uno de estos cuadros es su modelo interno él está intentando plasmar cuál es su idea sobre esa escena qué es lo que él cree que representa en su fuero interno exactamente esa situación que él quiere pintar y lo bonito de estas series la tiene de muchísimos otros cuadros lo bonito de estas series es que nos plasman la evolución de su modelo interno de su modelo interno del mundo y esta evolución si veis hay una transformación del espacio o sea esto es perspectiva aquí el espacio es bidimensional ya no hay ninguna perspectiva hay un espacio terrenal abajo un espacio divino arriba la pincelada cambia también por completo se vuelve bastante más abstracta a medida que va evolucionando de aquí a aquí el uso del color también es puramente simbólico también todo esto va cambiando el manierismo de las imágenes se van haciendo cada vez más estilizadas cada vez más alargadas hasta tal punto que yo creo que estaba intentando exagerar tantos como el interno del mundo que tenía que crearlas primero en moldes de arcilla las creaba fuera para después poder pintarlas es uno de los primeros pintores que hacía eso modelar primero arcilla y después pintaba que es una cosa que sorprende mucho esto se puede explicar utilizando como decía Felipe los modelos cognitivos que usamos en base a un modelo de dos fases una fase en la que hay un sobreajuste del modelo nos vamos haciendo cada vez nuestro modelo interno del mundo lo vamos intentando plasmar cada vez de manera más rigurosa más rigurosa más rigurosa más rigurosa de manera que vamos evolucionando así a lo largo de esta curva este cicloide aquí tendríamos la primera fase sería la fase primordial como decía Felipe esta es la fase más renacentista digamos y esta ya es la fase barroca completamente barroca y rococo hasta el momento en que ya nadie más te sigue porque representa también tu modelo interno del mundo que el resto de las personas ya no lo entienden entonces tiene que haber un corte una ruptura aquí y pasarse a una segunda fase que es cuando te olvidas del ajuste del modelo interno y exploras el mundo esta sería una fase de explotación y esta sería una fase de exploración has decidido romper con ese modelo cae el modelo y vuelves a empezar con otra cosa distinta esto se produce a veces dentro del mismo artista y a veces es simplemente una cuestión social pero lo bonito de esto es que explicaría cómo nacen y cómo mueren todos los estilos y Borges ya diría yo diría que el barroco es aquel estilo que deliberadamente agota o quiere agotar sus posibilidades y roza la propia caricatura eso es el sobreajuste eso es la explotación al máximo es la etapa final de todo arte cuando exhibe y despilfarra sus medios es muy bonito como un artista como Borges también tenía una idea intuitiva de que era lo que estaba pasando que nuestros modelos cognitivos podrían corroborar así que está pasando fijaos que las las esculturas que os evocaba ahora Luis que necesitaba hacer el greco para poder representarlos honestamente debieron de ser algo parecidísimo en el siglo XVII a lo que muchos siglos más tarde hace Giacometti es decir que de repente aparece la fase minimal del arte dentro de la propia evolución de un estilo al interior de un estilo determinado ese tipo de movimientos por complementar también un poquito más de esa gráfica Nacho es una aproximación distinta que también estamos un poquito trenzando nosotros al tema de la evolución cultural de la evolución de cualquier proceso que nos demos que si hemos tendido a verla siempre como una línea continua y fundamentalmente como una línea increscendo que va hacia arriba nosotros nos subyuga a la metáfora del cicloide el movimiento que tenéis ahí representado es un cicloide es decir es el movimiento que hace un punto de una rueda al desplazarse sobre un plano si tomáis en cuenta que ese plano puede ser inclinado para arriba o para abajo si tomáis en cuenta que el punto que podemos coger de la rueda puede estar no solo en la llanta de la rueda es decir en el diámetro en la circunferencia de giro sino que puede estar dentro o puede estar incluso fuera de la rueda os daréis cuentas como una misma rueda al girar tiene multitud de puntos que están siguiendo dinámicas que trenzan trayectorias totalmente dispares eso por ejemplo explicaría Nacho por qué tú puedes coger sea una sociedad concreta que sería esa rueda y coges la demografía y dices convencionalmente vale la demografía va a ser un punto en la rueda exterior pero ahora te fijas en por ejemplo el patrón de subsistencia de que se alimenta esa sociedad lo pones dentro te coges en cambio lo que es la tecnología lo pones fuera y verías entonces como la misma sociedad girando hace que sus diferentes ámbitos de expresión de producción de saber tengan dinámicas que son dispares bueno en estas dinámicas de los modelos internos que podemos explorar las dinámicas de las mentes y las dinámicas sociales pero los modelos internos se generan a partir de la experiencia individual en este caso nos estás explicando del greco pero como no se genera un modelo interno que tenga un valor global porque es lo que nos interesa para entendernos como sociedad claro yo empezaba diciendo curándome en salud tal vez un poquito de que hay muchas cosas que compartimos porque pertenecemos a la misma especie la especie ha tenido un devenir que nos ha traído hasta aquí todo eso lo compartimos y hay muchos aspectos de nuestro modelo interno del mundo que ya están casi predeterminados por ejemplo miedos ancestrales a arañas a serpientes a cosas de este estilo se han observado ya en neonatos y es algo que se supone que traemos después nos hemos y esto es muy muy relevante nos hemos educado en ambientes muy parecidos todos vamos a la escuela desde hace mucho tiempo y antes cuando había sociedades previas a la escolarización había narrativas compartidas que se compartían y eso va dando va dando forma a todo tu modelo interno del mundo entonces el lenguaje es tremendamente relevante para eso y después sí que hay cosas que son perfectamente intransferibles la mente del greco de Miguel Ángel es intransferible ese modelo interno esa manera de experimentar la sociedad es muy complicada cuando un estilo se globaliza se populariza es porque muchos comparten por sobreexposición por aprendizaje por lo que sea una misma manera de mirar una misma manera de entender el mundo pero lo normal es que sea un proceso aprendido y compartido pero hay un algo más que se podría decir sobre esto y ahí es donde precisamente nuestro proyecto puede hacer una aproximación puede hacer una aproximación sustantiva que es que lo has dicho bien Nacho a ver el cerebro es individual no existe tal cosa como un cerebro compartido y sin embargo el problema es vale cerebros individuales generan modelos internos que son de formación de experiencia individual y que sin embargo como acaba de decir Luis de alguna forma se comparten porque permiten la interacción entre gente distinta ¿cómo se puede explicar eso? posiblemente la explicación raya exactamente en el mundo material porque lo que todos compartimos es la exposición al mismo tiempo al mismo tipo de mundo material entonces es ahí donde se ve clarísimamente la fuerza que tiene comprender que la exposición al mundo material termina generando un modelo compartido entre personas entre cabezas entre cerebros que son obviamente individuales claro esa es un poco la clave a partir de entender que la mente es material y a partir de la materialidad podemos explorar la mente explorarnos nosotros y explorar cómo se crea esta materialidad como vemos es una nueva forma de entender cómo hemos evolucionado cognitivamente cómo hemos evolucionado con una coevolución de mentes y materia porque todo funciona como una coevolución y está en el marco de un proyecto que lo que trata es de ensanchar la ciencia por eso es tan interdisciplinario quisiera que hablásemos un poco de este marco institucional en el que se desarrolla el proyecto el proyecto es un proyecto Synergy de la Agencia Europea de Investigación ¿cuáles son las bases institucionales? ¿qué instituciones qué institutos los vuestros están implicados y cuántos investigadores principales sois qué gente está involucrada en qué temáticas podéis hablar un poco para conocer esta que es la principal es la línea más puntera de lo que tenemos en Europa hoy? Sí el proyecto está financiado por una convocatoria que se llama Synergy Grant Synergy Grant son proyectos que para ser realizados necesitan un equipo sinérgico un equipo que trabaje junto es una convocatoria del European Research Council que es el organismo fundamental europeo de financiación de la investigación fundamental la investigación mal llamada básica mejor llamarla fundamental y es una convocatoria que y esto también hay que decirlo por justicia porque aquí estamos dos de los PIAES de los investigadores principales pero es que somos cuatro los otros dos investigadores principales son Anticlark de la Universidad de Sasset en el Reino Unido que es filósofo cognitivo científico cognitivo uno de los filósofos vivos más influyentes la verdad un auténtico privilegio que Luis y yo fuéramos capaces de convencerlo la verdad es que no nos costó nada le costó 15 minutos decirnos que sí para para liarse con nosotros en la absolutitud del proyecto de hecho le mandamos un mensaje y contestó a los 15 minutos y dijo por supuesto es el proyecto que puede demostrar que las conjeturas que llevo haciendo 30 años tienen validez y al lado está Johannes Müller que es el director de uno de los más importantes institutos de arqueología que existe en Europa en la Universidad de Kiel en el Reino en Alemania entre los cuatro desarrollamos el proyecto bien es cierto que Luis y yo llevamos las partes fundamentales y lo que presta más unidón al proyecto los alemanes aportan la capacidad de trabajar con ambientes contextos sociedades a las que nosotros no podríamos tener acceso en Europa central oriental en la India incluso a través de África y Andy Clara aporta todo su bagaje de la mente extendida el cerebro predictivo etcétera es un proyecto bien financiado con 10 millones y pico de 10 millones 300 y 400 mil euros por cierto ahí están los cuatro investigadores principales fijaros ahí tenéis a Johannes Müller y a Andy Clark y ahí tenéis una foto en la que está parte no toda el equipo del proyecto hemos al final reclutado un equipo de 25 personas y estamos trabajando sinergísticamente y por ir ya un poco acabando y dar paso a las preguntas que puedan formular desde el público ¿qué resultados o conclusiones previsibles en cada una de vuestras disciplinas implicadas podéis explicarnos? Bueno en neurociencia sería yo creo que uno de los descubrimientos más importantes y se confirma la base extendida del modelo interno también del mundo el hecho de que nuestra mente no sea un concepto que esté anclado dentro de nuestro cráneo sino que se extienda a toda la materialidad incluso a la sociedad por un lado es un poco obvio porque todos tenemos teléfonos móviles a los que recurrimos para ¿cuál era el teléfono de fulanito o de menganito? pues ya antes no lo sabíamos de memoria estaba en algún lugar de nuestro hipocampo probablemente dando vueltas o de nuestra corteza cerebral ahora ya no hacemos eso ahora sabemos que está en el teléfono móvil y vamos directamente hemos cambiado nuestra manera de tener memorias de almacenar memorias de procesar información etcétera pero es que el ejemplo del teléfono móvil que es muy obvio sucede con todo lo demás todo lo que nos radia el ejemplo del vaso que yo ponía antes el ejemplo de las personas también muchas veces recurres tú no sabes donde le preguntas a tu pareja ¿cuál era el restaurante ese que nos gustó tanto? y tu pareja te responde ¿sabes exactamente dónde está esa información? si no tuvieras esa capacidad tendrías que estar recurriendo única y exclusivamente a las memorias que tú tienes almacenadas pero no es el mundo entero el que funciona como un gran repositorio de información para ti si somos capaces de demostrar que eso es así los modelos y los algoritmos que utilizamos para hacer eso estaríamos en una posición fantástica para poder entender cuál es nuestra relación con el mundo y todo lo que se nos viene encima con inteligencia artificial etcétera etcétera sería un yo creo que es uno de los objetivos fundamentales para mí del proyecto y tendría una alta repercusión yo por mi parte contestaría haciendo el mismo ejercicio que Luis en vez de contestar desde la perspectiva de un resultado o algo concreto lo que de verdad es importante que es lo más general desde lo concreto a lo mejor podría decir bueno pues seguramente el proyecto nos va a permitir comprender mejor la magia la razón de ser de los diferentes estilos materiales de por qué el campaniforme evoluciona como evoluciona por qué la cerámica cardeal evoluciona como evoluciona o la cerámica griega pero en el fondo eso es banal si lo ponemos en comparación ante la auténtica oportunidad del proyecto y la oportunidad desde el lado desde el punto de vista de la arqueología va mucho más allá de la arqueología yo creo que el proyecto lo que puede contribuir es a clarificar un tema que es común en las ciencias humanas y sociales que es cómo por qué se construyen estructuras existen estructuras que estructuran los ámbitos de lo real los ámbitos de experiencia de una sociedad dada y son diferentes a los de otras sociedades distintas y por qué estas estructuras persisten a lo largo del tiempo y por qué cambian estas estructuras la noción de estructura a la que se aproximó con claridad Levi-Strauss hace muchos años y que posiblemente no pudo terminar de rondear su explicación porque no había una neurociencia una ciencia cognitiva desarrollada al punto de poder dar cuenta de cuál era lo material de esa estructura y no sólo una estructura concebida como algo como una idea en la cabeza de algo que debería de ser para facilitar la comunión o la comunicación entre humanos es lo que yo creo que el proyecto puede desarrollar si damos otro paso atrás o adelante no lo sé a lo mejor yo por acabar también resaltaría una cosa aprovechando algo que dijo antes Luis es posible que nosotros hagamos trampas porque nosotros dos nos coordinamos de forma natural y muy bien pero yo creo que el proyecto demuestra otra cosa mucho más importante no generalizando lo que es la experiencia personal que es la posibilidad que la capacidad de que disciplinas distintas de que personas distintas se coordinen de forma natural para responder preguntas importantes y no solamente lo que nos afectan a cada uno está ahí es una cuestión de actitud es una cuestión de valores a lo mejor también es una cuestión de obligar a la gente a que lo haga si es que no quiere pero esa posibilidad está ahí entonces claro que hasta cierto punto somos una excepción y lejos de nosotros construirnos como modelos de nada más bien buscamos modelos en todas partes pero sí que creo que el proyecto nosotros podemos ser un ejemplo del tipo de relaciones sinérgicas que la ciencia puede construir cuando se empeñe en pensar más allá de los límites de cada ciencia concreta y piense en los grandes problemas que debemos atacar y tal como está el mundo yo no diría que esto sea precisamente Baladín sí, yo creo que más allá de los aportes disciplinares como modelo de ciencia como modelo de proyecto es un aporte ya en sí mismo es decir esto es un ejemplo de la verdadera interdisciplinariedad que debe guiar en la práctica científica actual como cada uno desde nuestro campo salgamos de nuestros espacios de confort para ensanchar los límites de nuestra disciplina creo que solo por eso el modelo solo porque no es frecuente que encontremos un neurocientífico y un arqueólogo juntos explicando cosas y juntos en esa sintonía más allá de las sintonías personales o esa conexión a qué se debe quizá Cortázar Julio Cortázar que decía a veces el azar obra mejor que la razón pero bueno todo suma y sobre todo para poder no solo construir una ciencia nueva sino un conocimiento que nos permita conocernos mucho más mucho mejor de dónde venimos y qué somos y hasta dónde podemos llegar y quisiera aprovechar estos últimos minutos para ceder la palabra al público quienes tengáis dudas o preguntas o alguna queráis hacer algún comentario bueno ha sido una inmersión en una apertura de comprensión sobre la realidad la realidad material yo me he movido más sobre el campo en un campo concreto del diseño del diseño como arte como poética y me he sentido muy próximo a varios de estos planteamientos porque en realidad cuando se diseña un espacio un mueble un indumento se está entrando en esa dinámica y con cierta conciencia y con cierta intuición se asume que se está influyendo se está influyendo en unos destinatarios se está influyendo en una sociedad y como también la sociedad y esos usuarios están ahí estableciendo unos marcos de interrogación y todo me ha parecido clarificador diríamos que es algo así como aproximarse desde una perspectiva en ese caso de la investigación que están ustedes llevando a lo cotidiano realmente a lo que ahora mismo estamos aquí y estamos en esa interrelación material y los mecanismos que tenemos de percibir y de traducir son han quedado algo descubiertos por todo lo que están planteando y en ese sentido a mí una de las cosas que me ha especialmente llamado de mi experiencia en este caso de investigación docente y creativa es cuando se coge un grupo de personas de alumnos profesores se propone un proyecto de creación formal de creación material de diseño y se hace una aproximación a unos espacios arquitectónicos de la ciudad o del marco del mobiliario de la indumentaria de la moda en fin aquí se comenta algo que vamos ratifico que es que se multiplica cuando se concurre y se comparten ideas se multiplica de una forma exponencial la generación de propuestas inesperadas de propuestas mucho más sólidas y no a partir y no siempre y casi siempre no por procesos deductivos o procesos visibles sino más bien por unas intuiciones de síntesis grupal y eso es una experiencia que sí que vamos yo he vivido y y desgo felicitarles porque yo sí que comparto totalmente ¿no? que su investigación es realmente notable por no decir imprescindible muchas gracias muchísimas gracias una última reflexión para aproximarnos al mundo actual el mundo que vivimos en el que creo que nos movemos en una paradoja en el que cada vez somos más dependientes de la tecnología y cada vez esta tecnología es menos material porque vivimos en una época de como diría de las no cosas como los infómatas o la información está sustituyendo al sustrato material de las cosas desde vuestra perspectiva desde vuestro proyecto cómo abordar o cómo veis esta realidad actual en el que la tecnología está muy presente pero también en cierto modo se disuelven las cosas materiales sustituidas por lo digital ¿Quieres empezar tú? Es que bueno supongo podemos dar respuestas complementarias a ver en la medida yo pondría el énfasis en una cosa en la misma medida que lo que dices es cierto es cierto porque eso depende de tecnologías artificiales que son las que nos permitirán al paso que vamos vivir en un mundo totalmente de imágenes virtual creado por nuestra propia imaginación y salir lo justito a hacer el trabajo que tengamos que hacer pero estamos metidos aunque sea de forma simbólica o imaginario en un mundo que cuyas condiciones que se basa en condiciones de materialidad que han sido creadas por los humanos y la exposición a ese tipo de condiciones está generando un mundo nuevo que no nos importa que sea material va a ser el mundo con el que interaccionamos y va a provocar el mismo tipo de efectos cognitivos que hay bueno distintos según quiero decir pero va a crear también efectos cognitivos concretos aunque no sea un mundo fáctico un mundo que se te cae encima a ver esto también lo respondería de otra forma distinta perdón un minuto que es volviendo para mí a una noción y a un pensador tremendamente importante y perdonar el toque de erudición a lo mejor que es Michel Foucault el filósofo estructural o postestructural francés quiero llegar a solamente a una cosa muy concreta que creo que se va a entender muy bien Michel Foucault una de sus grandes innovaciones teóricas fue postular el materialismo del incorpóreo y claro y estaba jugando con una paradoja ¿cómo lo incorpóreo puede ser material? y él postulaba que sí y eso fue antes de la revolución informática de internet y del mundo virtual si Michel Foucault estuviese hoy vivo me encantaría saber lo que estaba diciendo pero lo que lo que estaría diciendo pero lo que estaría diciendo de hecho él ya lo avanzó en el 72 en el 75 o en el 77 antes de la explosión de la informática personal y mucho antes de la explosión de internet y lo que estaba postulando es que existe una cosa que se llama materialismo del incorpóreo para demostrar a la gente que existe el materialismo del incorpóreo Foucault avanzó arriesgó una redefinición de material y de materialismo de materialidad que viene a cuento de lo que estabas diciendo de lo que estaba Nacho diciendo Foucault dijo propuso que lo material no hay que definirlo por su dimensión material es decir el hecho de que bueno es que no lo voy a hacer el hecho de que si yo os tiro el 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 vaso a la cabeza os voy a lastimar porque es material no lo voy a hacer no Foucault propuso otra cosa dijo no el test de materialidad viene dado por la capacidad de que algo cualquier cosa que sea sea un vaso o sea una idea genere efectos materiales y yo si os tiro el vaso a la cabeza si os insulto si os traigo a colación en la peor de vuestras pesadillas políticas vais a racionar voy a provocar efectos reales ciertos os vais a encontrar desajustados preocupados ansiosos eso es el auténtico test de materialidad entonces no importa mucho que estemos hablando de una experiencia corpórea o incorpórea importa que estemos hablando de un mundo material que se construye de forma distinta y de hecho eso otro filósofo alemán Marcus Gabriel es el que creó el concepto este de nuevo realismo para incorporar también todo este tipo de cosas pero hace hincapié también en algo que llevamos haciendo toda la vida y es que una buena parte de nuestros modelos cognitivos incorporan lo que se llaman dispositivos cognitivos o cognitive gadgets en inglés dispositivos cognitivos sería una traducción al castellano que tiene una influencia material sobre nosotros siendo incorpóreos la moral la lectura el habla todas esas cosas no tienen materialidad pero si transforman la manera en la que nosotros organizamos el mundo nos tratamos los unos a los otros etcétera etcétera el problema con las nuevas tecnologías es la distancia que hay entre esos nuevos dispositivos cognitivos que van a estar rodeándonos y nuestro conocimiento sobre ellos esa gran distancia podría llegar a convertirse en un problema porque no entendemos el poder que tiene sobre nosotros realmente si esa es una manera de el lazo que vosotros pretendéis crear que no se abra el abismo entre lo material y como nos conectamos con lo material pues creo que si no tienen más preguntas y no quieren hacer ningún otro comentario yo simplemente quiero agradecerles de nuevo en mi nombre propio y en nombre de la la semana de la ciencia vuestra presencia aquí vuestras explicaciones que va muchísimas gracias por habernos invitado gracias a ti gracias a vosotros sí sí aplausos